El desconocimiento general del uso racional de los medicamentos es un problema que debe ser abordado desde una temprana edad. A través del proyecto Conóceme, realizado por SEFA con la colaboración de CINFA, se realizan intervenciones educativas grupales basadas en el proceso de uso del medicamento, ofrecidas por farmacéuticos comunitarios para mejorar los conocimientos, creencias y actitudes sobre el uso racional del medicamento en adolescentes de bachillerato. Los adolescentes son usuarios puntuales de medicamentos y es muy probable que en un futuro sean usuarios crónicos. Por lo tanto, es fundamental que desde el principio conozcan y hagan un uso correcto para que al llegar a la edad adulta puedan hacer un uso responsable de los medicamentos y cumplir los tratamientos. Este proyecto de ámbito nacional se desarrolló en las 15 delegaciones SEFAC, 17 provincias, una por comunidad autónoma durante los cursos 2018-2019 y 2019-2020. Colaboraron 336 farmacéuticos comunitarios voluntarios impartiendo un total de 298 intervenciones educativas a grupo de intervención y 275 a grupo de control, estas últimas a petición de los centros educativos. Participaron 232 centros educativos buscando la paridad entre centros urbanos y rurales, centros privados concertados y públicos. Gracias a Conóceme, 15.711 estudiantes de bachillerato del territorio nacional han ampliado sus conocimientos generales sobre el uso correcto de los medicamentos. Conóceme es un servicio profesional farmacéutico de educación para la salud y para su éxito ha sido clave el haber sabido transmitir una información clara, comprensible, adaptada a nivel del adolescente y sobre todo razonada, explicándoles el porqué de la importancia de las normas básicas. Logrando el uso racional del medicamento y la adherencia a los tratamientos desde la adolescencia, conseguiremos un uso responsable del medicamento a medio y largo plazo, mejorando así la salud pública.